Anoche no llegué Llegaste a nuestra cita de amor Y un cruel presentimiento entristeció mi corazón Bajo la lluvia sin saber a dónde ir Fui caminando y entre las sombras me perdí De pronto en una esquina con otro hombre yo te vi Que te besaba con pasión y frenesí Lleno de celos quise matar a mi rival Pero al tener ante mis ojos no pude ser un criminal ¿Cómo marchar mis manos con su sangre? Si el otro era mi hermano, mi propia sangre No quiero ser la sombra en su felicidad Quédate junto a él, mi hermano, mi rival Que desilusión tan grande al encontrarla con ese otro Pero es mi rival, mi propio hermano A quien sin poder perdonarlo Sin poder perdonarlo Tampoco puedo odiarlo ¿Cómo marchar mis manos con su sangre? ¿Cómo marchar mis manos con su sangre? Si el otro era mi hermano, mi propia sangre No quiero ser la sombra en su felicidad Quédate junto a él, mi hermano, mi rival ¡Suscríbete al canal!